Love and Hate Esperando que toquies la puerta Me asomo a la ventana pero no te vio llegar Me pones nervioso aunque pases sin avisar Te esperaré en el mismo lugar Sigo pensando en tu amor Extrañando tu boca Tus ojitos de luna Me recuerdan el sabor De tu piel en aquella noche loca Los dos envuelto y sin ropa Haciendo el amor Es que como tu ninguna Ven y dame esta noche Te amaré sin reproches Me la paso la noche extrañando tu piel Cuando no dábamos calor hasta el amanecer Tal o temprano tiene que suceder Vas a volver cuando necesite placer Esperando que llame pa' ir a buscarte Mirando al teléfono pero no llamas Me la paso recordando tus caricias Lo rico que me lo hacías en la cama Esperando que vean pena buscarte Mirando al teléfono pero no llamas Me la paso recordando tu piel Me la paso recordando tus caricias Lo rico que me lo hacías en la cama Sigo pensando en dolor Extrañando tu boca Con tus ojitos de luna Con tus ojitos de luna Me recuerdan el sabor De tu piel en aquella noche loca Los dos envuelto y sin ropa Haciendo el amor Es que como tú ninguna Ven y dame esta noche Te amaré sin reproches Estoy loquito porque seas mía Si te estuviera aquí te comería Besos y caricias yo te daría No te fueras hasta el otro día Excitándote Apoderándome de tu cuerpo Y elevándote Hasta que toques las nubes con tus dedos Necesito que seas mía Aunque sea una noche Hacértelo como antes En el asiento del coche Despacio en tu hogar de En la intimidad Sé cuáles son tus fantasías Necesito que seas mía Sigo pensando en dolor Extrañando tu boca Con tus ojitos de luna Me recuerdan el sabor De tu piel en aquella noche loca Los dos envuelto y sin ropa Haciendo el amor Es que como tú ninguna Ven y dame esta noche Te amaré sin reproches Memoria y olvido son Como la vida y la muerte Vivir es recordar Y recordar es vivir Morir es olvidar Y olvidar es morir Love and hate Bless Bless Super Gay Superiority Jerica Paul El Abecedario